este ron suena cámara, obviamente lo tengo limitado ya porque no falta el chistosito que da pero suena, obviamente no convivo algo a este volumen una de las cosas que me estoy dando cuenta que la cámara o el teléfono que tengo como que tiene compresor te vas alejando, va abriendo, te vas acercando, lo va modulando pero aquí se escucha fuerte y clarito y no lastima, lo puedes tolerar, ¿por qué? ¿cuál es el secreto? no hay secretos si ustedes son apasionados al audio saben que hay sonidos a sonidos hay sonido agresivo, hay sonido fuerte pero limpio, hay de muchos estilos, de muchas maneras de ecualizaciones una infinidad, no terminaría en horas explicarlo pero este es un sonido limpio, 100% limpio ahí ha mirado en lo que acabo de hacer todavía le puedo subir más pero a mí me gusta dejarlo así todavía le puedo abrir más pero yo atrás, yo aquí atrás del amplificador, perdón yo dependiendo, no creo, pero dependiendo de la aplicación por decir, si estuviera en un convivio, en un patio, un ejemplo ahí es más que todavía puedo hacer otros movimientos pero, miren, si no me creen otra cosa, lo del open show, eso de lo que tiene atrás del procesador digital está apagado está todo en flat por si tenían la duda me preguntan que cómo lo tengo conectado sería paralelo o subir el homiaje pero no sube tanto, camaradas es que en sí es una bobina no son 8 bobinas, no son 5, no son 4 es una bobina que te da la opción de jugar con la impedancia nada más pero es una bobina ¿quién dijo que son 4? que doble bobina y 2 y 3 y nada, puro show eso que 8 bobinas ¿quién dijo eso? otra cosa lo de la seteada de estos medios yo me fui a como lo recomienda el fabricante ¿me explico? yo no estoy haciendo mis inventaderas de que yo, yo a oído no, yo lo estoy haciendo a conforme al manual me estoy yendo al manual a lo que dice que trabaja desde a hasta acá viceversa no estoy diciendo no, pues que creo que se oye se escucha bien a 200 a 300 a 160 a 700 no, no, no lo estoy haciendo como dice el fabricante que va a sonar bien ¿ok? esto lo estoy trabajando a 250 Hz eh, no, que tiene filtro en eso no me fui muy ortodoxo ¿por qué? me voy más ortodoxo cuando son sin filtro ahí sí me enfoco más en hacerlo sin ningún margen de error ¿me entienden? que esté bien complementado pero cuando tiene filtro ahora sí que dejo que el capacitor o su filtro o lo que como le quieran llamar esté haciendo su trabajo no tiene caso estarme cortando como en este caso como los medios que me corté desde 170 y algo a 16,000 algo así en un ejemplo no tiene caso porque tiene el filtro entonces a 250 ¿por qué lo dejo a 250? porque me gusta la presencia que da ¿me explico? si lo voy bajando más el corte los Hz lo va haciendo como se van engruzando ese finito ya lo va perdiendo hay gente que le gusta por el le gusta el brillo más pesado eso ya no puedo debatir no puedo entrar en esos temas yo lo trabajo a 250 porque a mí me gusta así como suena en 250 Hz ¿ok? con su capacitor ya que si no tiene capacitor o el filtro para que me entiendan ya me meto a hacer unos de 4,900 o de 4,900 a 20,000 o sea todo ya es más variable cuando no tiene filtro o su resistencia o capacitor no sé cómo le llaman tiene un yo miro como me habla mucha gente de diferentes países les dicen a veces no son las maneras adecuadas pero para que me entiendan pues ¿me explico? muchos le llaman de muchas apodos diferentes entonces quiero que quede claro eso es más que suficiente otra cosa yo siempre lo he dicho es mejor quedar sobradito pero en la área donde estoy no se ocupa tanto me explico ya que si me lo llevara a otro lugar donde se requiera un salón o algo así si se requiere dar más más volumen ah pues en el amplificador le puedo dar le puedo abrir poquito más pero no creo que lo necesite la verdad si suena muy bien suena fuerte lamentablemente aquí en los videos ya se lo he dicho 20 mil veces pues no es lo mismo no es lo mismo y acá en la esquinita del cuarto se siente en un golpe me hizo recordar las la Serving Vega o las cual eran las B52 las de rebote pero este si tiene como que avienta los expansivos todos me dicen lo mismo todos así de que lo han escuchado me dicen lo mismo de la como suena a distancia al bajo como le haces siempre tus besos es lo mismo dicen pues yo creo que es el estilo de cada quien camaradas me gustó mucho como suena el cajón de este camarada pero exageradamente me gustó las bocinas miren si hubiera si PRB tuviera de este de este diámetro compraba PRB si Tímpano tuviera de este diámetro me fuera si Tarams pero como ninguna de todas esas marcas lo hace esta compañía fue la que ganó ¿me explico? no me fui tanto por la marca me fui porque yo ya tenía pensado en mente hacer algo así entonces si lo hubiera tenido PRB o Tímpano o Tarams todas esas compañías que me gustan pues obviamente hubiera optado por probable PRB o Tímpano no importa cualquiera de esas pero esta fue la ganana se puso trucha así que me tuvo buena idea la compañía en hacer estos diámetros tan perfectos para hacer mucho y poner bastantes quedó perfecto compacto todo a como lo visualizó lo imaginé ¿me explico? entonces yo creo que ya les voy a finalizar este video y quiero que quede claro de nuevo se lo repito de nuevo respeten el homiaje de esos amplificadores brasileños yo sé lo que les digo mientras no se bajen si el amplificador dice que no se bajen menos de 2 ohms pueden estar a 2 ohms a 3 ohms a 4 ohms a 5 ohms no tiene por qué fallar hay otros amplificadores brasileños que están capacitados para trabajar a más de 21 ohms en adelante ¿me explico? 20 ohms 16 ohms 27 ohms no se van a dañar están capacitados para trabajar con bastante bucina ¿me explico? por si no sabían los americanos se pueden trabajar hay amplificadores americanos en donde te da la opción para 8 para 8 medios o sea traen sus 8 salidas y en cada una le pueden conectar en paralelo por cada canal pueden hacer hasta 16 medios sin problema sabiéndolo trabajar y poniéndole un buen medio con un imán moderado no aquí no se los extremos también porque hay unos medios que tienen un imán grandísimo casi como el de este bajo entonces tampoco no pero quiero recomendarles el timpano este suena demasiado demasiado muy bien muy bien muy bien me sorprendió tiene un parecido al de Z sound no más que siento que los Z sound suenan un poco más un poco más profundo más profundo pero este profundo que el audio que se proyecta es increíble es muy suena bonito muy bien yo creo que ya los voy a a finalizar este video porque me voy a pegar un shower entonces saludos y gracias por el apoyo conmigo 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 Gracias por ver el video.